Y es bonito cuando nosotros nos dejamos llevar por Cristo, es lo mejor de la vida cuando nosotros sabemos agradecerle a Dios en la temporada buena, pero cuando entra el día malo también le agradecemos y habemos mucho mal agradecido y me disculpan si ofendo a alguien que solamente le agradecemos a Dios cuando estamos prósperos, cuando tenemos salud, cuando todo está bien, cuando todo no está saliendo bien. Bendiciones por todos los lados, ahí venimos a la iglesia, ahí adoramos a Dios, ahí decimos todas las cosas, pero ¿y cuándo entra la temporada mala? ¿Quiénes somos? Venimos a la iglesia cuando viene la temporada mala, me van a sacar palo, ya yo estoy sudando y cuando yo sudo me pongo bravo, pero en el momento malo, ahí es que todo el mundo nos deja. En el momento bueno usted tiene los amigos que usted no sabe de dónde vienen, pero vienen, usted tiene todas las personas que se acercan a usted porque usted está siendo próspero, porque la gente ve una luz sobre usted y ve que usted está siendo bendecido, que no es normal lo que está cayendo en esa muchacha o en ese muchacho. Hay una gracia sobre ti, que es lo que la gente ve y la gente te sigue, sea por los panes o los peces, seguían a Jesús, muchos los seguían por los panes, otros por la palabra, pero como quieras seguían a Jesús. O sea, la gente veía una solución a sus problemas en Cristo Jesús y eso es lo que la gente ve hoy en ti y en mí, ve la gracia de Dios sobre ti, ve que tú eres una vela en su oscuridad, tú eres la luz de sus problemas. Dicen, pero ven acá, yo estoy cansado de pasar problemas y dificultades, pero yo creo que la sierva puede orar por mí y tiene mi milagro. Yo creo que el hombre de Dios puede orar por mí y mi matrimonio se puede restaurar. O sea, tú eres la luz de Cristo aquí en la tierra. Y quiero pasar rápidamente para terminar a la temporada 2 y es cuando Jesús pasa a hablar con Zebedeo, con los hijos de Zebedeo. Y aquí en la primera temporada, Pedro estaba tirando la red, estaba lanzando la red. Tal vez no tenía éxito, pero Cristo le dijo, lánzala a la derecha y comenzó a tener éxito. Jesús los llama, ellos comienzan a seguirlo. En la segunda temporada, Jesús pasa delante de Zebedeo y sus hijos, pero en este momento no están tirando, no están tirando la red, sino que le están cosiendo, la están amarrando. ¿Por qué? Si la Biblia me dice que la están amarrando, es porque se había, es porque se había roto. O sea, ya esa era una red caducada. Ya la temporada de esa red había pasado. Tal vez ellos tiraban la red y los peces se les escapaban, porque los huecos eran más grandes y los peces eran pequeños y tal vez se escapaban. No estaban teniendo el mismo éxito que ellos tenían antes de que los nudos se aflojaran o la red se rompía. Y Zebedeo, como un hombre sabio, le digo a sus hijos, óyeme, nosotros antes agarrábamos 100 peces por lanzar la red. Ahora estamos agarrando 25. ¿Qué es lo que está pasando? Algo está pasando. Aquí vamos a revisarnos. ¿Será la temporada de peces que menguó? ¿Será nosotros que no nos estamos levantando temprano? ¿O será la red? Algo le dijo Zebedeo, porque Zebedeo era el cerebro. Era el hombre que estaba capacitado. Era el hombre que tenía más experiencia que sus hijos en la pesca. Pero me importa algo y es que ellos estaban remendando la red. La red es tu vida. La red es tu vida, tu caminar aquí en la tierra. Es la temporada, tuviste una temporada de éxito en el cual agarraste muchos peces. En el cual te estaba bendecida o bendecido. Ahora, hoy en día, la red se está aflojando. La red se rompió. Ahí comenzó el problema matrimonial. Ahí comenzó los conflictos en la iglesia. Ahí comenzaron los amigos que estaban en la temporada buena tuya. Ellos te dejaron. Tal vez tú caíste. Tal vez cometiste un error. Y lo mismo que estaban en la temporada buena tuya. Son los primeros que te están señalando. Diciéndote que tú eres un pecador. Señalándote que tú caíste. Diciéndote que tú no eres un hijo o una hija de Dios. En la temporada buena, todo el mundo te celebra los chistes. Todo el mundo está contigo. Pero en la temporada mala, ahí es que se sabe si él es tuyo o no es tuyo. Ahí es que se sabe cuando todos te dejan. Cuando todos están en la temporada buena, todos están agrupados ahí contigo. Celebrándote todo. Pero en la temporada mala, todos te dejan. Y bíblicamente lo podemos ver. Cuando fueron a apresar a Jesús. Jesús le habían dicho, va a llegar el momento en el cual todos me van a dejar. Dijo, Pedro, yo no te voy a dejar. El orgullo de Pedro. Él lleva orejas en Puerto Dominicano. Él mueve los machetes. Yo no, yo no te voy a dejar. El primero que salió huyendo fueron todos los discípulos. Los más cercanos. O sea, ¿qué me deja eso saber de esa historia? Y es que los más cercanos a tu círculo son los primeros que te van a dejar. Cuando tú cometiste el error. Cuando tú fallaste. Son los primeros que se van a ir. Y los primeros que te van a señalar. Yo sabía que él o ella iba a caer. Yo sabía que él o ella iba a fallar. Eso yo lo sabía porque yo andaba con ella. Yo andaba con él. Eso se veía venir. Y qué bonito es que cuando Cristo llega y le pregunta a los hijos de Cebedeo. ¿Qué es lo que están haciendo Jesús? De una vez dijo, espérate. Que están remendando las redes. Están, están rectificando vida. Están levantando al caído. Y eso es lo que yo vengo a hablar en esta congregación. Hoy de parte de Dios. Mientras otros se dedican a matar y a crucificar. Esta iglesia se va a levantar a restaurar. Y a levantar hombres y mujeres de Dios. Porque Dios no nos llamó a matar y a crucificar. Ni señalar a nadie. Dios nos llamó a levantar al caído. Aquel que cometió el error de decirle. Manito o manita. Yo sé que cometiste el error. Pero nosotros le servimos a un Dios vivo. A un Dios que restaura. Un Dios que perdona. Yo estoy contigo en la buena y en la mala. Cuenta con mi apoyo. Yo te voy a apoyar. Vamos a orar. Vamos a ayunar. Vamos a buscarle Dios. En la temporada buena todos te dejaron. Pero yo no te voy a dejar. Mi deber es ser imagen y semejanza de Cristo. Es andar como Dios caminó aquí en la tierra. ¿Y qué era lo que Dios hacía? Al quebrantado le daba la palabra de aliento. Al hambriento le daba el pan. A los enfermos lo sanaba. Se juntaba con los ladrones. Con las prostitutas. Con todo el mundo. Pero él no se convertía a ellos. Si no ellos se convertían a Cristo. Y es el ejemplo que nosotros debemos de captar en esta generación. En esta vida que va muy rápida. El evangelio en Dominicana ha perdido el valor y la esencia. ¿Por qué? Porque no estamos desviando de lo que es el mensaje de la cruz. No estamos desviando de lo que es Cristo. Cristo es amor. Por si hay una sola palabra por el cual podemos definir a Jesús. Es amor. Él dice que por amor. Él vino a morir a la tierra. Y por amor se entregó. Él puso su vida. Nadie se la quitó. Él mismo la puso. ¿Quiénes somos tú y yo? Somos mejores que Cristo. No somos mejores que Jesús. Ni vamos a llegar a la estatura de Él. La Biblia dice que estamos tratando. De llegar a la estatura de ese varón perfecto. Si hay una sola palabra que define a Jesús en la tierra. Se llama el amor. Porque por amor Él hizo todo lo que Él hizo. En el cielo no había nadie que podía venir a morir. Dios mandó desde el principio hombres grandes en la tierra. Y todos pecaron. Todos pecaron. Adán, Abraham, Moisés, Jacob, Isaac. Ah, todos esos grandes hombres. Elías, Josué. Todos esos grandes hombres pecaron. Entonces Jesús dijo. Ok, el hombre falló. Aquí nadie, ni los ángeles querían venir. Y Él dijo. Enmíame aquí, envíame a mí. Yo voy a ir. No tenía la necesidad. Porque nosotros somos malos de nacimiento. Hay un pecado dentro de nosotros. Que viene desde el nacimiento. Y por eso Cristo dijo. Yo por amor voy a ir a morir. Por la humanidad. Yo voy a ir. A entregar mi vida por ellos. Yo sé que ellos tal vez. Son pecadores. Porque Satanás engañó. Adán desde allá. Desde el principio. Y ese pecado. More en ellos. Desde que estamos en el vientre de nuestra madre. Y por eso Cristo vino a morir. Por ti y por mí. No hay pecado más grande. Que el que tú no cometes. Vuelvo y lo repito. No hay pecado más grande. Que el que tú no cometes. Todos somos pecadores. De una u otra forma. Le fallamos a Dios. Pero qué bueno que tenemos abogado en el cielo. Y ese abogado vino y murió en la cruz. Se crucificó. No por el blanco. Ni por el negro. Ni por el chino. Ni el americano. Se crucificó por todo el mundo. Y volvía a ese cordero. Hoy tenemos salvación. Y vida eterna. Volvía a ese sacrificio. Hoy tenemos entrada. Ya no es necesario quemar un cordero. Ni una paloma. Ya hoy tenemos entrada directo al santuario. Y podemos pedir perdón a ese Dios todopoderoso. La temporada 2. Cebedeo está remendando a la red. La red es tu vida. En la temporada 1 todo estaba bien. Todo te estaba saliendo muy bien. Pero en la temporada. Hay un momento de rotura en la temporada 1. Y es en el cual tú comienzas a menguar. Tú comienzas en decadencia. ¿Por qué? Porque se está cumpliendo el tiempo de caducidad. Se está cumpliendo el tiempo en el cual tú vas a tener que ir bajando en desclive. Y ahí es que se sabe de qué estamos hechos tú y yo. Ahí es que se sabe quién soy yo. Como evangélico. Como hombre o mujer de Dios. Como padre de familia. Ahí es que se sabe cuando el matrimonio está en problema. ¿Con qué vamos a salir? ¿Cuál es la solución de nuestro matrimonio? Vamos a ir a buscar solución allá. Cuando la solución la tiene Cristo. Vamos a buscar solución. Donde el amigo. Donde podemos ir a nuestro mejor amigo. Que se llama Cristo. Es la temporada número 1. El punto de rotura. Ahí van en desclive. La red comenzó a romperse. Pero qué bueno que hay cebedeos. Que remiendan la red. Qué bueno que en toda la iglesia y en el mundo completo. Hay una generación. Que es lo que están levantando a los que se cayeron. Hay una generación que está crucificando a los demás. Pero hay otra que le está dando la mano. Te dice ven, dame la mano. Yo te voy a ayudar a levantarte. Yo sé que caíste, que pecaste. Pero yo te voy a restaurar. Yo voy a poner de mi parte. Yo te voy a dedicar tiempo. Esa es la simbología de que Cebedeo y sus hijos estaban remendando la red. La red en el principio estaba buena. Estaba agarrando muchos peces. Pero en el momento de caducidad o de rotura. Todo comenzó en desclive. Y yo creo que en República Dominicana se va a levantar una generación llamada Cebedeo. Una generación que va a restaurar la red. Que va a hacerle los nudos y los huecos a la red. Se va a enterar de que la red está rota en el hermano o la hermana. Y se va a acercar y va a decir. Yo te veo medio rarito. Vamos a ponernos a orar. Vamos a ponernos a ayunar. ¿Por qué no? No, no, no metemos con Dios. Porque yo no te veo con la misma candela que tú tenías antes. Yo no te veo con el mismo fuego. Con el mismo amor. Con el mismo entusiasmo. Que tú venías a la iglesia. Esa generación se va a levantar. Y aunque la enfermedad quiera atribularte. Hay una generación de Cebedeo que está orando por ti. Aunque tus hijos se están yendo al mundo. Hay un Cebedeo que está remendando esa red. Hay alguien que está orando por tu vida. Hay alguien que está orando por esa depresión que tú tienes. Tú no estás sola. Tú no estás solo.